Y queremos hablar sobre un tema bastante importante y que bueno interesa a toda la población porque vamos a estar haciendo la invitación para participar de la primera encuesta virtual para personas con diversidad, con diversa orientación sexual, expresión e identidad de género. Un tema bastante importante y que bueno estaba muy pendiente también en cuestión de derechos para nuestro país. Queremos dar la bienvenida a nuestra entrevistada, Nadia Cruz, defensora del pueblo de Bolivia. Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias por estar y por ser parte de la programación de la revista La Historia es Nuestra. Le mandamos un caluroso saludo desde Sucre. Muy buenos días, Denise. Un saludo fraternal para ti, para el programa La Historia es Nuestra. Y qué lindo el título para hablar, el nombre del programa para poder hablar de la primera encuesta virtual que ha titulado Las Diversidades Cuentan. Y un nombre construido con los colectivos, con las poblaciones de la diversidad. Las diversidades cuentan sin brechas de desigualdad que actualmente existen en nuestro país. Como tú muy bien has señalado, el día de ayer ya se ha hecho el anuncio oficial, se ha presentado la primera encuesta virtual para conocer las necesidades de la población en situación o de la diversidad. Esta encuesta se va a abrir para toda la población 24 horas al día, 7 días a la semana, del 1 de agosto al 31 de octubre de la presente gestión. ¿Qué va a contener la encuesta? Vamos a hacer consultas respecto a la situación de la población en cuanto al acceso a derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación. Una encuesta que también considerará las diversidades dentro de la propia diversidad, es decir, aquellas personas que se autoidentifiquen como gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, aquellas que tengan una identidad o una expresión de género igual, diferente. Esta encuesta ha sido trabajada con los colectivos basados en las demandas de los colectivos y con las instituciones del Estado, como son el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y una que particularmente nos agrada mencionar por la relevancia en el área de estadística, como es el Instituto Nacional de Estadística de nuestro país. Estamos con mucha esperanza en los resultados de la encuesta, no por el dato solamente cuantitativo, sino particularmente cualitativo, y principalmente porque el Estado está iniciando una ruta de cumplir obligaciones internacionales que le han demandado poder generar información, generar datos estadísticos y generar los caminos para que la población LGBTIQ+, pueda ejercer sus derechos de manera libre, al igual que todo el resto de población. Realmente muy importante lo que se viene gestando desde la Defensoría del Pueblo conjuntamente con los colectivos, con las organizaciones también de las diversidades sexuales, porque si nos podemos hablar un poco de la situación de las personas, de los colectivos, de las diversidades sexuales, podemos ver que también no existe gran información, existen ciertas investigaciones de manera particular, pero sin embargo existe esa necesidad también de contar con datos estadísticos oficiales, y creo que por eso es un gran avance y un gran paso poder realmente centrar cuáles son las situaciones que se está viviendo desde esta población. En torno a eso yo quería preguntarle, Nadia, ¿cómo se ha trabajado en la elaboración de esta encuesta? Nos comentaba que ha participado diferentes sectores de la diversidad sexual, ¿cuáles son los objetivos? ¿Y qué se va a hacer posteriormente también con esta encuesta? Claro que sí, solamente para puntualizar algo que tú muy bien has señalado, Bolivia no cuenta con ningún dato oficial respecto a la población con diversidad. Creo que eso es importante recalcar. Ni cuantitativo ni cualitativo. Y en muchos casos esa ha sido una de las razones, no justificadas ni fundadas, que diferentes instancias estatales nos han señalado al momento de, de alguna forma, limitar o generar obstáculos para poder emitir política o norma en favor de la diversidad. Creo que eso es importante y también es un fundamento fuerte por la importancia que tiene esta encuesta virtual. Lo segundo, el trabajo de elaboración ha sido realmente muy enriquecedor. Se ha podido sentar el Estado a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Instituto Nacional de Estadística, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones y los colectivos de la población con diversidad. Yo te digo ha sido enriquecedor porque hemos visto que muchas servidoras, servidores públicos, particularmente aquellos que no están cercanos a la población, no trabajan directamente como poblaciones como el INE, por ejemplo, han mostrado bastante apertura. Se ha notado que en muchos casos se está aprendiendo recién sobre la diversidad de las diversidades. En algunos casos también hemos visto que muchas de las, de los obstáculos que existen en las instancias públicas, más que un tema ideológico o que un tema de orden institucional, es también debido a no conocer, a una falta de conocimiento de la realidad y de la diversidad que tiene nuestra población. Entonces, este trabajo ha sido totalmente coordinado, ha sido trabajado en mesas horizontales, en un diálogo abierto, fraterno. Hemos realizado reuniones por Zoom, reuniones presenciales, se han hecho la validación de los diferentes niveles de seguridad, de las preguntas, de las consultas que se van a hacer dentro de la encuesta. Y aquí me olvido, quiero también recalcar el apoyo del CEGIP Bolivia, porque una de las características que tiene esta encuesta, como ayer muy bien lo decía la directora de estadística, es que es un instrumento seguro, es un instrumento que se va a marcar por la confidencialidad de las personas que den su información, que otorguen o que llenen el cuestionario. Y esto también ha sido gracias al CEGIP. Hay un enlace o hay una sincronización en el momento en que se está llenando la encuesta con los datos del CEGIP, que eso nos va a permitir también tener como un cordón de seguridad para que la información sea fidedigna al 100% y que evidentemente esté llenada por personas que mínimamente sean mayores de edad, pero que también estén registradas en el servicio de identificación personal. Entonces, ha sido un trabajo participativo, de diálogo abierto, de diálogo fraterno, ha sido un proceso de conocimientos, de experiencia, particularmente para las servidoras y servidores públicos, y también un acercamiento entre estas instancias estatales oficiales y estas poblaciones de la diversidad que, te reitero, nos preocupan muchísimo porque no pueden ejercer a todos sus derechos. Ellos, por su forma de amar, por su forma de ser, tienen restricciones dentro del Estado Provincial de Bolivia y que ellos lo puedan decir ante instancias oficiales y que eso sea considerado en un documento estatal también, pues nos parece un avance importantísimo. Realmente es demasiado importante poder tocar estas temáticas y, bueno, como mencionábamos anteriormente también, Nadia, es muy importante poder tener estos datos estadísticos oficiales y, bueno, no solamente a nivel cuantitativo, como decía, sino a nivel cualitativo para poder hablar ya posteriormente, y eso me enfocaba con la pregunta, en programas de prevención de violencia, programas de atención también, respecto a las situaciones, a las diferentes situaciones que se viven, que viven las personas de las diversidades sexuales y demás. Nos llega una pregunta y, bueno, tal vez nos puedes reiterar, ¿por dónde estaban facilitando la encuesta? Dice, no sabía de la encuesta, muchas de las compañeras de la diversidad tampoco. Creo que recién se va a lanzar esta encuesta. Comentándose un poquito más de esto, por dónde se puede acceder a la encuesta, necesita alguna aplicación. Comentándose un poco sobre cómo acceder. Claro que sí. Justo esta consulta, primero que hay que tomar en cuenta que las diversidades no necesariamente pertenecen todas a los colectivos, ni a las asociaciones, ni a los grupos. Si no pertenece, pueden no pertenecer a ningún colectivo. Se está trabajando a partir del día de ayer ya con el lanzamiento nacional. Se van a hacer diálogos departamentales, se van a hacer procesos de socialización en los nueve departamentos y ocho regiones adicionales donde la Defensoría del Pueblo tiene oficinas durante estos 18 días. El primero de agosto se abre la encuesta para toda la población. ¿Dónde van a encontrar la encuesta o el link de la encuesta? En la página de la Defensoría del Pueblo, www.defensoría.gov.bo. a partir del primero de agosto para que ustedes inicie el llenado, inicie la carrera de llenado de la encuesta virtual. Además, vamos a tener encuestadores nativos en los nueve departamentos que van a poder acercarse hacia los lugares o sitios donde generalmente la población con diversidad asiste o visita. En ese punto, ¿cuál es el único requisito con encuestador o con promotor nativo o de forma directa? Es tener un número de carnet de identidad. Solamente eso. Ese es el único requisito que habilita la encuesta al momento de ser llenada. Lo que se pide es que la encuesta sea llenada con información fideligna, lo más real, lo más clara posible, para que la información que resulte de esto sea utilizada de buena forma. La anterior pregunta que no terminé de responder es después del 31 de octubre, inicia el proceso de sistematización y análisis de la información que va a tener la encuesta. Vamos a empezar a hacer la construcción, basados en la información de la encuesta, de la agenda de la diversidad. Esto implica ir revisando cuáles son las necesidades, las demandas más preocupantes, por dónde tenemos que iniciar los programas, las políticas de prevención. Eso no significa que el Estado no deba o no tenga que hacerlo antes. Eso no es un requisito. Pero evidentemente poder tomar decisiones con información, que es la que va a resultar en la encuesta, pues nos lleva a políticas y programas y proyectos mucho más serios en favor de la población. Sí, realmente muy importante lo que nos menciona. Y bueno, en torno a eso también, como decía, se va a realizar justamente posteriormente a la información, y creo que esto es clave mencionarlo, diversas, una agenda, como decía, nacional de la diversidad, y que es necesario justamente para empezar a construir propuestas, para mejorar las situaciones y la calidad de vida de las personas de la diversidad sexual, porque, como mencionábamos, va mucho más allá justamente de solamente tener una diferente orientación sexual o de decidir a quién amar, sino que realmente esto está transversalizado por diversas situaciones de marginalización, de invisibilización, justamente de discriminación, que hay que empezar a trabajarlas ya no más, y que realmente están presentes desde hace mucho tiempo. En torno a eso, Nadia, yo quería preguntarte también cuál es el trabajo que se viene realizando desde la Defensoría del Pueblo en Bolivia en cuanto a los crímenes de odio que se han presentado a las poblaciones de la diversidad sexual, los asesinatos a las personas trans, por ejemplo, las denuncias de violencia que se vive día a día en el sector salud, la no atención médica, etc. ¿Cuál es este trabajo que se viene realizando desde la Defensoría? Y si cuentas con datos estadísticos, tal vez mencionarnos la situación de las personas de la diversidad sexual en este sentido. Claro que sí. Bueno, nosotros realizamos un trabajo a través del sistema de quejas. Hacemos investigaciones de oficio o acompañamientos de oficio respecto a la situación, particularmente en cuanto a acceso a la justicia. Hemos tenido ya reuniones a gestión pasada, si no recuerdo mal, tanto con el Fiscal General como con el Tribunal Supremo manifestando nuestra preocupación, porque en Bolivia, lastimosamente los crímenes de odio no culminan en sentencias, no generan procesos de investigación serios, no se van a juicios. En el caso de los transfeminicidios, no contamos con sentencias. Existe una en el caso de una mujer que fue asesinada, una mujer trans que fue asesinada, pero el tipo penal o la fundamentación en la sentencia no hace referencia al transfeminicidio como tal, entonces podemos decir que en ese momento tampoco contamos con ningún precedente judicial al respecto. Sobre ello, hemos estado trabajando con el Comité de Género del Tribunal Constitucional para generar algunos ajustes a los acápites del protocolo para el juzgamiento con perspectiva de género para que se incluya la diversidad, porque tiene connotaciones diferenciadas, tiene connotaciones importantes también. En el caso de salud, particularmente en pandemia es donde se generó como un proceso mucho más vulneratorio porque en el caso de las diversidades, fuera de todos los obstáculos que la población en general tenía para poder acceder a los servicios de salud, en el caso de las diversidades se acentuaban mucho más los casos de discriminación, de estigmatización, de segregación en el caso de la población trans. Y si tú recuerdas bien, incluso tuvimos casos de mujeres trans que murieron en salas o en salas de emergencia o en las puertas de los hospitales porque no se les otorgó servicios de salud, no solo por la pandemia, sino a título de pandemia, además agravado por hechos de discriminación. En esos casos es el sistema de justicia en realidad el que tiene que responder y nosotros procuramos hacer incidencia también en esos procesos, pero debemos decir con muy poco avance. En la mayoría de los casos, lastimosamente las familias no siguen las causas, no hay todavía una suerte de discriminación o de estigmatización en los propios senos familiares y eso no ayuda a la población con diversidad. En ese punto hemos visto que es fundamental trabajar en las áreas de prevención o promoción de educación y dentro de nuestras líneas de discriminación y racismo en área municipal o en áreas periurbanas, lo que hacemos son procesos de capacitación o procesos de formación en servidoras y servidores públicos municipales y también en comunidad. Me parece muy importante, bueno, algunos aspectos que se mencionaba porque justamente no hay precedentes judiciales como decías para la figura, por ejemplo, del transfeminicidio, lo cual es necesario incorporarlo de manera urgente también en nuestra legislación boliviana, lo que mencionabas de realmente poder guiar y bueno, de incluir la perspectiva de género que contemple a las diversidades sexuales porque realmente es un sector de la población que está en completa situación de vulnerabilidad y que bueno, es necesario ahondar, profundizar en sus derechos, poder realmente hablar de una calidad de vida digna para las personas de las diversidades sexuales, para las personas que tienen diferente expresión e identidad de género, ¿no? Y como mencionabas, es necesario también que las diferentes instancias de no solamente el gobierno, sino también y sobre todo la defensoría del pueblo puedan movilizar recursos, puedan movilizar en cuestión de acompañamiento para atender las denuncias que se sufre día a día, ¿no? Porque esto es algo que se vive día a día realmente a nivel nacional y bueno, en realidad departamental, municipal y otra de las poblaciones, por ejemplo, más afectadas son también las poblaciones de las diversidades sexuales en el área rural. Entonces, no sé, también te quiero preguntar, Nadia, ¿cuál crees que es el papel del Estado para garantizar los derechos humanos y el respeto a las identidades de género en la educación? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Existe algún programa de prevención de la violencia en este ambiente de la educación? Comentarnos un poco al respecto. De acuerdo a la última revisión que nosotros realizamos de la política educativa, pudimos evidenciar que si bien hay varios aspectos relacionados a discriminación, no hay uno específico en relación a la población LGBTI. Es decir, en ese aspecto todavía falta profundizar contenidos, falta establecer los niveles en los cuales la población estudiantil debiera comenzar a sensibilizarse, debiera comenzar a formarse dentro de un ámbito de respeto de derechos a lo que pueda ser diferente para ellos desde su ciudadano familiar. En ese punto, el rol del Estado es fundamental y lo digo con mucha precisión porque la falta de acceso a derechos es responsabilidad absoluta del Estado por las restricciones normativas que actualmente existen en nuestro país. Adicionalmente, si lo vemos desde el lado positivo, cuando la Constitución establece la lucha contra la discriminación o establece el derecho a la igualdad material y real dentro de la propia Constitución Política del Estado, implicaría que el Estado, más allá de las restricciones legales que tiene para el ejercicio de derechos específicos, también debiera fomentar, conociendo las diversidades que tenemos en el país, procesos de inclusión, procesos de respeto, pero vemos que en ese punto hay debilidad estatal y los esfuerzos que pueden hacer las instituciones como la Defensoría del Pueblo o los medios de comunicación llegan a ser todavía muy estériles, que reconocerlo así, ante una ausencia de parte del Estado para poder incentivarlos de forma más estructurada y más sostenida para aquello. Muchísimas gracias, Nadia. Realmente nos mencionas temas bastantes importantes, importantes relacionados a lo que es el trabajo desde el Estado, los trabajos de instituciones también como la Defensoría, que bueno, se está trabajando justamente en poder avanzar, en poder primero, antes que nada, conocer la realidad de la situación de las personas de las diversidades sexuales, que es el primer paso para posteriormente realizar programas y que bueno, esperamos que realmente en el análisis, la encuesta que se va a realizar pueda tener, digamos, algo a futuro, se puedan elaborar programas de prevención de la violencia justamente y que realmente se pueda realizar algo al respecto. Desde Adich justamente venimos trabajando los derechos humanos y contemplando a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad y creemos que justamente es muy necesario poder hablar de estos temas en los medios de comunicación, difundir la información pertinente también y que bueno, seguramente vamos a estar contactándonos contigo también ya cuando ya salgan los resultados para poder profundizar un poco más en realmente la situación que se está viviendo, ¿no? Es lo que, bueno, agradecerte la participación en el programa, realmente un gusto poder contar contigo y esperamos que realmente esta encuesta pueda brindar datos necesarios para poder trabajar por la población y por las diversidades sexuales. No sé si quieres dar algún mensaje más a la población involucrada para que puedan acceder y difundir también, creo que es tarea de todos y de todas, poder hacer llegar a más personas esta encuesta, ¿no? No, claro que sí. Primero el agradecimiento a ustedes por el espacio para poder conversar de una temática que mediáticamente parece no terminar de tener impacto. Primero, recordar que el Estado, con encuesta o sin encuesta, tiene la obligación de acortar las brechas de desigualdad que en ese momento existen para la población con diversidad. Creo que eso es importante recargar. Lo segundo, convocar a toda la población LGBTI comadas de nuestro país, a toda la población que están escuchando este programa, que lo están viendo, a que participen de la encuesta. Este es el momento de visibilizarnos, pero no solamente como algo visual, si se quiere, sino visibilizarnos en un sentido de hacer una demanda en un instrumento estructurado, en un instrumento estatal para conocer cuál es la situación de la población LGBTI comadas. Creo que es fundamental. Yo quiero convocar a toda la población a que participe de la encuesta del 1 de agosto al 31 de octubre. Van a encontrar el link en la página de la Defensoría del Pueblo, www.defensoría.gov.bo. Tenemos la línea gratuita 810-8004, que también va a poder brindar información sobre esta encuesta virtual a momento de que esta sea aperturada para el público. Y lo último es poder seguir uniendo, o sea, para los que se encuentren en un colectivo, los que no se encuentren en un colectivo, desde la Defensoría del Pueblo, reiterar nuestro compromiso con ustedes. Sabemos, entendemos, tratamos de comprender la situación o la diferenciación de ciudadanías que se da en nuestro país. No la aceptamos y por eso creemos, y la Defensoría está con ustedes, creemos que estamos para poder apoyarles, para poder acompañarles en procesos donde están reclamando servicios de salud, en procesos donde están peregrinando, porque la justicia resuelva o atienda la vulneración que ustedes han podido sufrir. Entonces, la diversidad cuenta con la Defensoría del Pueblo, ratificamos nuestro compromiso con ellas, con ellos, con ellas, y en ese marco, nuevamente y finalmente, participen de la encuesta. Las diversidades cuentan. Para que cuenten, tenemos que nosotros participar también. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Gracias por tu presencia. Y, bueno, justamente estar atentos también a estos procesos de socialización que se van a llevar a cabo en los departamentos, que creo que es muy importante para poder conocer más al respecto. Gracias por ser parte del programa y hasta otra oportunidad. Y, bueno, hemos estado conversando con Nadia Cruz, defensora del Pueblo de Bolivia, que ha estado invitando y hablando un poco de la situación de las personas de las diversidades sexuales, de la necesidad de generar justamente datos estadísticos al respecto, ya que realmente no se cuenta con datos suficientes. Y este lanzamiento a esta primera encuesta virtual para personas con diversa orientación sexual.